Muy bien, warm up. Ok, vamos a realizar de 3 a 5 minutos del cardio de tu preferencia, que puede ser correr, remar, bicicleta, elíptica, lo que tú quieras. Y luego vamos a hacer 2 sets de 10 repeticiones de cada lado, es decir, vamos a hacer 20 de elephant walk. Fíjense, semiflexiono las piernas y voy. Estiro uno, dejo la otra en semiflexión. Estiro la otra, dejo la otra en semiflexión y voy alternando las piernas y en total hago 20 repeticiones. Y luego voy a hacer 10 repeticiones de cada lado de long step walking longer. Doy un paso largo, bajo en 2 segundos. Ok, voy con el otro paso, bajo lento. Me aseguro de que, cuando doy el paso, que el talón no se levante. Completo las 20 repeticiones y de estos 2 últimos ejercicios vamos a realizar 2 sets. Para empezar, vamos a mejorar. ¡Vamos!